Bueno, aunque si vos hablas con cercanos a Sergio Massa, Sergio Massa comenta que Cristina Fernández de Kirchner está prácticamente retirada y que no va a influir en nada en su futuro gobierno si es presidente. ¿No está agazapada? Como el dólar. Yo ya escuché esto de que Cristina se va a su casa y se queda tranquila y va a ser de abuela. Yo ya escuché esto de el presidente soy yo. Sí, ya lo escuchamos, exactamente. Con Alberto, lo habíamos escuchado y no sucedió. No habría funcionado. También escucho mucho esto de que mi ley es un riesgo para la democracia, un riesgo democrático. ¿Y Massa? No, pero ponele, mira, si no se fiscaliza bien en el conurbano te afanan la elección. Aquellos mismos que te dicen que es un riesgo para la democracia. Son lo que se cargan la democracia en cada elección. Que mi ley es antidemocrático, por ejemplo, ¿no? Pero los kirchneristas le hicieron un juicio político a la corte. Claro. Claro. Eso no es antidemocrático. Según como se mire. Eso es justicia. También que mi ley es antidemocrático, pero Cristina viaja en los aviones de YPF, por ejemplo. Mirá vos. Viaja al sur en los aviones de... Debe ser porque es de ella YPF, ¿no? Claro. Ponele. Sí, sí, sí. Pero bueno, es lo que hay, señores.